estamos aquí en los minas en la misma 12 de octubre en el negocio que más que más atrae que más llama la atención cuando se habla de comida rápida que se habla de la fea que se habla de la mañana se habla de los más intensos que se pueda comer aquí pensamos en la calidad el servicio y los mejores tratos personalizados aquí no hay un punto aquí no hay calidad y la gente siempre vienen porque cuando usted está en su casa que le apetece algo así bueno rico que piensa en las papas porque aquí la calidad aquí tenemos al propietario de este negocio un negocio que es un momento importante y en buen momento llega porque la gente requería de comida rápida y sobre todo de alivianar la carga de tener que ponerse a hacer cena no haga cena venga a más para los estudios y usted ve su mortalidad bueno queremos que nos diga cómo inicia este negocio bueno tenemos que unarse con la idea de la institución a quien nos acaba de decir de que las personas puedan disfrutar de una buena cena de calidad de un buen producto y a un buen precio este es el primer negocio realmente el primero de muchos que tenemos que llegar a tener algún día pues empezamos con este y tenemos que estar en cuenta y cómo es la situación del público a los productores que se dependen a esa comida que huele tan bien y que a la gente lo está pasando cómo reacciona la gente a este tipo de negocio que se ha ido se ha ido imponiendo en nuestro país y ya es una realidad la gente prefiere comprar con esa lista la gente prefiere con el lucha la gente lo hace todo bien porque realmente nosotros nos enfocamos nos enfocamos en hacer un servicio de buena calidad que la gente pueda apreciar y hacerse a lo que hacer y creo que todo el mundo va a tener de cuenta con el pueblo de los productores que saben lo que hacer y lo hacer también, lo hacer también la gente tiene una presentación no hay que a la gente le gusta, tiene clientes fríos seguramente porque la gente cuando descubre que las cosas tienen calidad y son muy buenas, la gente se quiera ahí, no hay que ir a buscar no, tenemos gente feo, tenemos una cantidad de gente que nos apoyan nos apoyan precisamente por eso, por la cantidad de la gente presenta y el buen servicio, por la cantidad de los clientes bueno miren, ya hemos hablado bastante, hemos hablado bastante es bueno que la gente sepa que se oferta en plan Bamba Cooker porque es lo nuevo, es lo mejor que ha pasado por aquí y la gente está muy contenta ¿Cuáles son esos productos que estamos ofertando de la gente? y la especialidad más principal es la belleza tenemos la belleza de agobas, pero también tenemos los que quita de cerdos para chupar a la planta, chubar a su espalda tenemos también el servicio realista, tenemos gusanos, es una capacidad y si a la gente se le antoja por lo menos, por ejemplo bueno voy a hacer una fiesta en mi casa, tengo un grupo de amigos, tengo un cumpleaños se pueden atrever a pedir aquí todo lo que vayan a comer en esta actividad si claro, hay gente personal y todo eso se han capacitado, tienen un tipo capacitado para la cantidad de edad a partir del resto que tengan, solamente consultar un buen tiempo y hacer un presupuesto y después lo compro esa fe y de la parte del servicio tienen delivery? sí, sí, claro o bueno, entonces vamos a darle los teléfonos al público que nos ve a la gente que sigue nuestro periódico del municipio y que también sigue Santo Domingo Este TV la nueva opción para obtener un fiscal, para obtener un informe y para obtener un día con lo que está sucediendo en todo el mundo y en nuestro país ¿con cuál es lo que nosotros tenemos? el presidente puede comentar con nosotros de una manera directa a los que ya no es, con los pizzas y con los textos también nos pueden seguir en nuestras redes sociales con el Black Mamba Food señores, no hay más que hablar cuando vayan a cenar, cuando quieran comer algo bueno piensen en Black Mamba Burger porque ahí está la calidad y el buen servicio ¡Nos vemos!